RATMAC significa Red de Apoyo a Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Agrícolas de Quebec. Fue fundada el 19 de enero del 2017 y agrupa a más de seis regiones de Quebec y a un centenar de voluntarios. Tiene como meta explicarte tus derechos y responsabilidades aquí en Quebec. Además, podemos ayudarte en los siguientes casos. A resolver problemas en tu trabajo como tu pago quincenal, vacaciones, despidos, etc. Brindarte un acompañamiento cuando requieres atención médica o, por ejemplo, también temas de educación y francización. Ayudarte a saber cómo funcionan algunas instituciones como la Caja Popular de Yardán. Generalmente te brindamos también información sobre tu consulado u otras instituciones que pueden ayudarte. Estimado trabajador, RATMAC quiere estar más cerca de ti. Es por eso que probablemente en ocasiones nos vas a encontrar en la tienda de comestibles, en el aeropuerto, en un partido de fútbol amistoso. Allí vamos a estar brindándote toda la información sobre tus derechos y tus responsabilidades aquí en Quebec. Gracias. 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 Gracias.